El siguiente programa es para todos. Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de Aupán. Muy buenas noches señores concejales, presentes en el recinto y otros desde la virtualidad. Muy buenas noches comunidad andina que hoy nos ve a través de las cámaras de Aupán Televisión, a los asistentes en las barras, el doctor Camilo, Diego, Mayra. Hoy, 3 de noviembre de 2020, asistimos a la instalación del cuarto periodo de sesiones ordinarias de noviembre de 2020. Señora secretaria, es tan amable llamar a lista y verificar el quórum. Muy buenas noches para todos. Llamado a lista y verificación del quórum. Presente. 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 Pedro José Cardona Pareja. Presente. Gerardo Emigdiuenao Fernández. Señor Presidente. Once honorables concejales presentes, ausentes los honorables concejales, Germán Alexander Vélez Orozco y John Alejandro Garzón Ramírez. Con once concejales presentes hay quórum suficiente para deliberar y decidir. Señora secretaria, es tan amable y le demos el orden del día. Andes 3 de noviembre de 2020. Orden del día de la sesión de instalación del cuarto periodo de sesiones ordinarias de noviembre de 2020. Consejo Municipal, Andes, Antioquia. Primero, himno andino. Segundo, instalación del cuarto periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2020 a cargo del alcalde municipal, el doctor Carlos Alberto Osorio Calderón. Tercero, lectura de comunicados. Cuarto, proposiciones. Quinto, asuntos varios. Señor Presidente, de esta manera se ha dado lectura del orden del día. Los concejales que estén de acuerdo con el orden del día, tal como fue leído, por favor, manifestar. Por mayoría de once votos, se aprueba el orden del día. Continuamos, secretaria. Primero, himno andino. 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 Tierra doble, callada en tu goza, estás una raza atrevida, con el hacho plantado en su vida, una vida rebelde y hermosa. Nuevos amigos cantemos, esta tierra su gloria es mi mar, de su raza su nombre y hermosa, el valoro y el mar se tempran. Ante los amigos cantemos, esta tierra su gloria es mi mar, de su raza su nombre y hermosa, el valoro y el mar se tempran. Perlumbaron el vento sinalco de una especie ancestral castellana, que cambiaron su cama de iglesia, por la doble cruz de la rama. Ante los amigos cantemos, esta tierra su gloria es mi mar, de su raza su nombre y hermosa, el valoro y el mar se tempran. Ante los amigos cantemos, esta tierra su gloria es mi mar, y su raza su nombre y hermosa, el valoro y hermosa, el valoro y el mar se tempran. Continuamos, secretaria. Segundo, instalación del cuarto periodo de sesiones ordinarias noviembre de 2020, a cargo del alcalde municipal, el doctor Carlos Alberto Osorio Calderón. Saludamos a nuestro alcalde, Carlos Alberto Osorio, que hoy tiene a cargo la instalación de este cuarto periodo de sesiones ordinarias. Igualmente al secretario de Gobierno, Freddy Álvarez, a nuestro abogado, también lo saludamos. Para nosotros es muy importante dar instalación a este último periodo donde debatiremos proyectos tan importantes como el nuevo presupuesto del año entrante. Alcalde, tiene usted la palabra para que nos dé su informe y podamos rematar bien este año, que es el deseo de todos. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial y afectuoso para los honorables concejales, también para la señora secretaria del Consejo Municipal, para el asesor jurídico del Consejo Municipal, las personas que me acompañan del equipo de trabajo de la Administración Municipal, y por supuesto, un saludo cordial para todos los habitantes del municipio de Andes que a esta hora nos observan mediante el canal comunitario de Agopan Televisión. También agradecer a todo el equipo de trabajo del canal comunitario de Agopan Televisión por acompañarnos en cada uno o en cada una de las sesiones del Honorable Consejo Municipal. Señor Presidente y honorables concejales, hoy se inicia el cuarto periodo de las sesiones ordinarias de esta vigencia 2020, donde presentamos ya el primer proyecto de acuerdo 023 del 31 de octubre de 2020, donde nosotros, de manera muy juiciosa, con todo el equipo de Hacienda, secretarios de Gobierno, con el CONFIS, Consejo Municipal de Política Social del municipio, revisamos detenidamente el presupuesto de la vigencia que estamos ejecutando, analizamos las posibles dificultades que podamos tener el próximo año por situación del COVID, ya que sabemos que la mayoría de los comerciantes de este municipio no han generado los suficientes ingresos durante esta vigencia y eso implica que para el próximo año ellos cuando vengan a hacer su declaración en los primeros meses van a mencionar esa situación en particular. Sin embargo, quiero resaltar el compromiso de los secretarios de despacho y de cada uno de los integrantes de cada secretaría. Son personas que tienen toda la disposición, todo el ánimo y la capacidad para haber tomado la mejor decisión de frente al presupuesto para la vigencia de 2021. Si ustedes pueden observar, en este proyecto de acuerdo que les presentamos con el ánimo, ustedes puedan dar un debate, una discusión y por supuesto una aprobación en este periodo del mes de noviembre, puedan con tranquilidad llamar a cada uno de los secretarios o incluso voy a estar atento a cualquier llamado que nos puedan hacer para revisar de manera juiciosa y por supuesto detallada el presupuesto para esta vigencia. Un presupuesto de 46 mil 267 millones 520 mil 555 pesos. De acuerdo a la proyección, creo yo que es un presupuesto ajustado a las necesidades, pero también a la realidad. Porque la realidad de hoy, no solo en Andes, sino en todo el país, nos tiene que llevar a ser también sensatos con los ingresos y los egresos de estos municipios. Y esta mañana que he estado observando las noticias de Teleantioquia, pude dimensionar algo, por ejemplo, con los ingresos que va a percibir la gobernación para el año que entra. Va a tener un déficit de lo que termina este año y lo más probable el año que entra, de 1.5 billones de pesos. Que eso también es una cifra representativa que va a golpear las finanzas de la gobernación. Pero que nosotros, que siempre manejamos una relación directa con el gobernador Aníbal Gaviria y con todo el equipo de trabajo, sabemos de las dificultades que vamos a tener y por eso tenemos que buscar las diferentes estrategias para poder cumplir con el Plan de Desarrollo Andes, Alianza por el Desarrollo Humano. En ese sentido, quiero manifestar con tranquilidad que tomamos la decisión de presentar al Consejo Municipal el presupuesto más alto en la historia de este municipio para las vías rurales. Las vías rurales, como ustedes pueden observar en el componente de ingresos, tiene para la vigencia 2021, perdón, en el de gastos para el 2021, tiene una cifra superior a los 1.800 millones de pesos. Y es una cifra que estoy seguro que vamos a poder seguir avanzando en la ejecución de lo que nos comprometimos en campaña y en la pavimentación de cuatro corredimientos. Y eso implica, pues, un desarrollo muy alto y, por supuesto, una relación muy directa de nosotros con las entidades nacionales y departamentales. Y puede ser que este componente tengamos que inyectar más recursos el próximo año y por eso la capacidad de endeudamiento que hoy tenemos gracias a la sostenibilidad fiscal vamos a hacerlo. Y espero contar con todos ustedes porque ya hemos avanzado mucho, concejales. Hoy, hace pocos minutos, firmé el convenio de mantenimiento manual de vías, 115 millones de pesos, y es el primer municipio que lo firma en Antioquia. Y eso implica, doña Gabriela, y todos ustedes, mis queridos concejales de la zona rural, que voy a hacer un convenio lo más rápido posible con las juntas para poder hacer la intervención de rocería, de mantenimiento de cunetas, y ojalá recuperación de algunas obras hasta donde el presupuesto no lo... donde el presupuesto alcance y básicamente van a ser las siguientes vías. Vamos a intervenir desde Andes a Tapartó, vamos a intervenir de Andes hasta San José, vamos a intervenir de Andes hasta Buenos Aires, vamos a intervenir de Andes hasta La Piedra, vamos a intervenir de Andes hasta Santa Rita, y de Santa Rita a Santa Inés, y vamos a intervenir de Andes hasta la capilla de San Bartol. Por ejemplo, esos, o esas vías principales, vamos a hacerle mantenimiento en los próximos días. Y lo más probable es que nos sobren unos recursos para priorizar en aquellas veredas de mayor población del municipio de Andes. Y no sólo esa noticia, mañana voy a estar en la Gobernación de Antioquia, donde creo yo que ya puedo empezar a tener la certeza de cuándo puedo firmar los 2.7 kilómetros de Placabellas para la quebrada arriba. Ya nos lo aprobaron, y es una gran noticia que le quiero contar a ustedes, honorables, concejales y por supuesto comunidad, que ya es un proyecto aprobado por la Gobernación de Antioquia con una inversión de 1.819 millones, donde el municipio le apuesta con recursos propios a 919 millones. Ya estamos para presentar la próxima semana, concejales, otros 2.7 kilómetros para completar 5. kilómetros de Placabella en el corregimiento de la Chaparrala quebrada arriba. También mañana nos pueden dar la buena noticia del alcantarillado presidente para el corregimiento de Santa Rita. Ya mañana tengo una reunión en la Gerencia de Servicios Públicos con una inversión superior a los 4.109 millones de pesos, donde creo yo que el municipio, luego de esa discusión que vamos a sostener, nos toca poner 1.205 millones de pesos y a eso voy a una reunión en las horas de la mañana. Y también le quiero concretar, concejal Pedro, presidente de la corporación y todos ustedes, honorables concejales, que también es un hecho ya y vamos a empezar a hacer el convenio con el Comité de Cafeteros Departamental para el Acueducto del Corregimiento de Santa Rita. Una inversión superior a los 700 millones. Ya están también financiados por parte del municipio. En la gobernación, luego pasaré a la Secretaría de Productividad y Agricultura. En cada una de las secretarías voy a radicar el proyecto de la hectárea por el desarrollo humano sostenible, con el interés de empezar también a hacer la gestión entre esas dos secretarías una inversión superior a 4.259 millones de pesos. Si nos da el tiempo, voy a estar en la Corporación Gilberto Echeverri para ya definir el convenio entre la Gobernación de Antioquia, el IDEA, Corporación Gilberto Echeverri, y Municipio para ya tener una línea clara y directa de las becas condicionadas para nuestros bastilleres que terminan su grado undécimo. También, en la medida de las posibilidades, vamos a estar en la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia hablando del avance de la propuesta o el proyecto que está en los acuerdos municipales referente al proyecto del adulto mayor que es el centro vida con una inversión superior a los 2.440 millones. Entonces, decirle a todos ustedes, honorables concejales, que mañana puede ser un día de mucha gestión y creo yo que para eso nos eligieron, para la gestión. Y mientras que Dios nos dé vida y salud, lo voy a hacer con mucho ánimo porque reitero, mañana vamos por proyectos cercanos a los 10 mil millones de pesos ante la gobernación de Antioquia. En ese sentido y hablando más del presupuesto, quiero mencionar que ustedes, los que llevan varios periodos en esta corporación, tienen el conocimiento de una estructura diferente a este que presentamos. Y la estructura nuestra parte del plan de desarrollo, donde ustedes pueden observar que tienen los ingresos, tienen los gastos y tiene la inversión pública. y nosotros en el año 2021 nos vamos a enfocar a hacer proyectos de inversión. Todo es inversión, todo es inversión en la mayoría de esos rubros presupuestales que ustedes tienen en sus manos. Y como les mencionaba, si revisan el tema del transporte, creo yo que en esas vías rurales vamos a trabajar muy fuerte, no solo en las principales, también tengo el compromiso de comprar el rodillo, es decir, el vibrocompactador antes de que termine este año ya tengo el presupuesto. Ya estamos haciendo la solicitud para presentar la Corantioquia para determinar quién del municipio pueda cumplir con la venta de material de balastro para poder hacer un convenio el año que entra ojalá o un contrato por 60 millones de pesos y así poder comprar balastro para todo este municipio. También, si ustedes miran dentro de este presupuesto en vivienda que son varios componentes, pero en vivienda, ciudad y territorio tenemos 2.152 millones para varios componentes. Entre ellos, estoy seguro que puede ser bajo, pero en la medida que vaya pasando la vigencia de 2021 podemos hacer muchos traslados presupuestales, pero decirles que para vivienda mejoramientos tengo 250 millones de recursos propios, pero también tengo 100 millones de libre destinación y 100 millones de otros sectores. Creo yo que estos 250 millones más 100 que tengo serían 350 millones para mejoramientos de vivienda. Y está claro, Secretario Camilo, que con la gobernación de Antioquia, gerencia de viva, ya tenemos un compromiso 50% viva, 50% del municipio. Es decir, que ya tengo 700 millones de pesos para hacer mejoramientos de vivienda el próximo año. Y esa es una tarea que también nos comprometimos. En los acuerdos municipales, presidente, vicepresidente, Gerardo, ustedes me acompañaron y saben el compromiso de ellos de 50-50. Y creo yo que con el gobierno nacional también vamos a presentar esa oportunidad única para vivienda en nuestro municipio. Hay otros temas que están en el presupuesto y es, por ejemplo, el acueducto multivereal de la meseta. Con el comité municipal y con el comité de cafeteros tenemos el compromiso para beneficiar casi 430 viviendas entre la meseta, la mesenia cristalina, brazo seco y parte baja del crucero. Porque en tiempo de invierno les llega a Pantana y en tiempo de verano dificultad con el agua. Y no es el concejal Uberto en este momento para que él tenga a bien decir si lo que estoy mencionando es cierto o no. Pero lo que sí es cierto es que conozco el territorio. Haya estado no sólo una vez ni dos, sino muchas veces. Porque lo que mencionamos es estar en las comunidades y el pasado sábado hice nuevamente el compromiso con esas familias humildes de este municipio. y también estamos avanzando como mencioné ahora en el acueducto de Santa Rita para beneficiar presidente a más de 3 mil personas que hay en ese corregimiento de la zona urbana. Entonces creo yo que este es un presupuesto que yo sé que va a haber poco en algunos componentes, en algunos programas o en algunos proyectos, pero que también he sido muy responsable con las decisiones que hemos tomado en él para poder cubrir en la medida de las necesidades las necesidades insatisfechas de los andinos. Y antes de terminar este año vamos a intervenir el Parque de San Pedro una inversión superior a los 780 millones de pesos. También vamos a intervenir la reina antes de que termine este año también vamos a intervenir donde está la empresa de combustible conocida como Diego Mendoza y también vamos a intervenir la vía de Consa. Vamos a terminar de pavimentar las vías que están alrededor del Parque de Tapartó ya está presupuestada a 75 millones lo vamos a hacer este año. y estoy presupuestando pavimentar en placas de cemento desde la subida de Mateo para cobertos del sector la salida de Santa Rita que está en un estado de muy malas condiciones. Pero también estoy presupuestando y espero que ojalá nos alcance con el presupuesto de la EPA para cambiar el alcantarillado que nos hace falta desde el semáforo de la Plaza de Mercado hasta la entrada de Juan Pablo II. Y son propuestas que las estamos presupuestando gracias a esas personas que pagaron los impuestos mediante el decreto 678 de 2020. y esos impuestos mis queridos honorables concejales son determinantes para terminar este año en muy buenas cifras presupuestales. y esas cifras presupuestales nos dan a nosotros la tranquilidad de poder salir a decir públicamente que a pesar del COVID no hay un riesgo financiero en este municipio y eso implica poder hacer y eso implica tomar decisiones pensando en definir las diferentes necesidades de los andinos. también invitamos a aquellas personas propietarias de bienes inmuebles y establecimientos abiertos al público que pueden continuar pagando sus impuestos porque ustedes nos pagan los impuestos y nosotros hacemos obras. Solo llevamos 10 meses de gobierno 10 meses de 48 y creo que hemos hecho mucho ya estamos próximos a entregar la Ciudad de la Educativa en su tercera etapa la Casa de Bellas Artes está programado para el mes que entra con el acompañamiento si Dios quiere la directora del Departamento de Prosperidad Social estamos haciendo la extensiva la invitación a la Ministra de Cultura también también estamos a portas de inaugurar la Compostera para la transformación de residuos sólidos más importante del país la más grande del país y está en Andes y está en este municipio donde la vamos a inaugurar el 27 de noviembre ojalá poder contar con el acompañamiento de nuestro gobernador Aníbal Gaviria pero también estamos avanzando de una manera significativa en la primera etapa de la de construcción en la ustedes honorables concejales pueden dar fe y hasta el equipo de trabajo que en Andes no paramos en estos 10 meses a pesar del COIN que nos ha puesto a trabajar el doble porque nos ha puesto a trabajar a contener a mitigar la los posibles contagios en este municipio pero también nos obligan desde lo público a cumplir con nuestro mandato constitucional y legal como administradores públicos y servidores públicos en ese sentido honorables concejales hablando de este proyecto de acuerdo reitero que estamos a disposición no solo yo sino todo el equipo de trabajo para venir y acompañar porque este acuerdo cuando se convierte en ello no es un acuerdo de Carlos no es un acuerdo de los secretarios ni de su equipo de trabajo es un acuerdo de ejecución de ingresos y egresos para este municipio y ya para finalizar nuestra intervención decirles que en este periodo lo más probable presentemos otros proyectos de acuerdo siempre pensando en qué vamos a hacer por este municipio ustedes algunos ya estuvieron en la reunión que hubo esta semana con la gobernación de Antioquia para revisar el estatuto tributario del municipio un estatuto que ya no está acorde con las disposiciones legales de este país no se han incorporado las últimas modificaciones no se han incorporado las últimas decisiones de las cortes no se han incorporado las últimas decisiones administrativas y es un estatuto que es la herramienta y es la herramienta de trabajo para este municipio y no sólo es el estatuto tributario también vamos a presentar el estatuto de presupuesto el estatuto de cartera entre otros porque la propuesta nuestra es modernizar este municipio y lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque yo tengo una inmensa responsabilidad con los 47 mil habitantes y es dejar un municipio organizado desde todos los puntos de vista en especial desde el punto de vista administrativo y también vamos a empezar con el catástro multipropósito no sólo en Andes vamos a empezar en 27 municipios de Antioquia en el suroeste en provincia lo vamos a hacer en Jardín Betania España Andes con el interés de conocer este municipio con el interés de saber qué propiedades se han construido en la zona rural en los últimos 13 años en la zona urbana en los últimos 6 años porque muchas de esas propiedades hoy no están tributando al municipio y nosotros tenemos la inmensa responsabilidad de hacerlo porque si no por omisión nos pueden investigar por omisión porque está dentro de las obligaciones de un alcalde tener el catastro o tener la actualización catastral al día y por eso hay una disposición legal que establece que se debe de hacer cada 5 años no es si uno quiere cada 5 años hay que hacerlo qué puede o qué le pasó a los demás no sé pero yo no puedo pensar en eso si los demás no lo hicieron yo no lo voy a hacer no puedo pensar así porque me puedo exponer a una investigación y la tarea es eso vamos a gestionar recursos en provincia ante el gobierno nacional para la cofinanciación del catastro multipropósito y ese catastro multipropósito ya nos va a la ruta para poder legalizar muchos predios en este municipio y esa es una de las finalidades del catastro multipropósito aquellas personas que tengan contrato de compra venta o aquellas personas que no han iniciado la sucesión nosotros poderles ayudar con su legalización entonces creo yo presidente que ahora que hagamos la clausura de este periodo voy a traer una presentación mucho más amplia de lo que hemos ejecutado en la vigencia 2020 para que no solo ustedes como concejales de este municipio sino todos los habitantes de Andes tengan conocimiento de primera mano de lo que hemos venido haciendo y también me comprometo presidente que en esa última sesión del consejo les traigo en que van los acuerdos municipales que ustedes nos han aprobado en este consejo municipal para que no queden en letra muerta sino para que ustedes tengan conocimiento de lo que hemos venido avanzando mediante los acuerdos municipales que ustedes nos han aprobado acá entonces de esta manera honorables concejales menciono que instalamos el cuarto periodo de sesiones ordinarias del consejo municipal muchas gracias y una feliz noche para todos continuamos secretaria tercero lectura de comunicados secretaria hay comunicados no hay comunicados señor presidente continuamos cuarto proposiciones hay proposiciones señora secretaria si hay proposiciones señor presidente es tan amable y lee la proposición fecha 3 de noviembre de 2020 proposición presentada por los honorables concejales gerardo emigdio enao fernández huerto de jesús bustamante john jairo de jesús correa y john alejandro garzón proposición sesionar los días lunes martes y jueves a las 6 de la tarde y los días viernes y sábado 7 de la mañana señor presidente la proposición hasta el momento va con 10 votos positivos faltando la honorable concejal albeiro de jesús morata horda carlos alberto saldarriaga por favor les pregunta uno a uno para completar la albeiro de jesús morata horda carlos alberto saldarriaga germán alexander vélez oro señor presidente 13 votos positivos con 13 votos positivos se aprueba la proposición de modificación de horarios continuamos por favor secretaria quinto asuntos varios asuntos varios no hay pedido de palabra bien 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 con consejal steven dentro de varios bueno muy buenas noches para todos para los honorables consejales las personas que se encuentran en las barras para toda la comunidad andina que nos ve a través de opan televisión para el presidente quiero iniciar con un tema que tocó el señor alcalde ayer me parece que fue en la emisora que dijo que había un audio diciendo que que yo había dicho que mi papá le había dado a Germán 300 millones de pesos para volverle a hablar quiero que me lo muestre ya por favor muchas gracias con tiene Germán está pidiendo la palabra no bueno tiene la palabra consejal Germán activa la cámara por favor active la cámara si por favor active la cámara Germán buenas noches un saludo muy especial a todos los andinos que nos escuchan a través de las cámaras de opan televisión un saludo muy especial a todos los consejales un saludo muy especial al señor alcalde que hoy instaleó las sesiones no de igual forma que les quiero referirme a lo que habló el concejal Steven Vélez y también pues quería como decirle al alcalde que yo estuve muy atento escuchando el programa en la emisora y y quería pues como decirle públicamente que yo creo que uno a medida que se forma va adquiriendo mucho conocimiento y quería decirle que presidente pero esto no es para hablar de estos temas estamos en varios concejal estamos en varios concejal tiene que escuchar apague el micrófono retírese yo pedí la palabra bien pues ya continúe con el hermano y ahorita sonidos 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 porque pues a la factura directamente y decirle que él fue socio de la cooperativa de caficultores fue miembro de la cooperativa y decirle que una cooperativa no se compra ni se vende yo no soy el dueño de la cooperativa muy efectiva de igual forma de igual forma quiero decirle que soy el representante legal venga vea usted bien sabe una cooperativa simplemente se se administra entonces si una cooperativa se pudiera vender o comprar pues los amigos de él hubieran vendido la cooperativa de caficultores y no se la hubieran robado de otra forma yo he sido un empresario he cometido errores y me he equivocado en la vida pues siempre he trabajado todo el tiempo y uno como empresario arriesga se equivoca comete errores y va avanzando pero nunca nunca he actualizado el fisco público para continúa Germán debemos que él termine y seguimos en el orden de intervención continuamos en este espacio pero debido al acaloramiento pues hombre yo creo que uno uno escucha uno tiene que escuchar y saberse defender no ponerse a pelear con nadie y mostrar las pruebas yo quería aprovechar el espacio pero bueno si este no es el espacio buscar el espacio para demostrar las pruebas contundentes para aclarar este problema muchísimas gracias gerardo albeiro vamos a darle la palabra a un tema administrativo ah bueno entonces albeiro bien pueda pues que gerardo se la va a ceder hágale pues tranquilo active active la cámara por favor albeiro que más queda más elegante la cosa ahí honorables concejales tengan ustedes cada uno una excelente noche solicitarles a ustedes la calma darle un saludo a la comunidad al señor alcalde a los secretarios de despacho que se encuentren en el recinto y a cada uno de ustedes un afectuoso saludo llamándolos a la concordia a la tranquilidad mire vea podemos tener muchas diferencias pero esas diferencias las tenemos que tratar con calma con tranquilidad porque estamos ante la comunidad no se ve bien yo quiero de pronto si ustedes me permiten y luego hablaremos entonces en otro espacio ese tema o que cada uno intervenga con el bajo el respeto y la armonía que siempre nos ha caracterizado honorables concejales señor alcalde agradecer muy malo el internet que nosotros como concejales con toda seguridad después de haber hecho un análisis bien concienzudo y un análisis que nosotros debemos de saber que todos estos recursos deben de estar proyectados y dirigidos a ese programa de gobierno que los andinos elegimos y que ahora se convierte en el plan de desarrollo para hacer esa inversión en estos proyectos y que en armonía pues con con todos los 13 concejales se han aprobado estos proyectos y que vamos avanzando señor alcalde y comunidad andina señores secretarios agradecerles a ustedes también a cada uno por esa disposición de presentar todas las necesidades cada uno en su área y en su secretaría para poder así entonces concretar un presupuesto tan bondadoso de 46 mil 266 mil millones 267 520 555 yo creo que esto si todos los concejales ponemos esa disposición y no los concejales que vamos avanzando para el desarrollo Albeiro está totalmente interrumpido a su y goce de todo y cada uno de nuestros andinos de quienes nos visitan ese ese desarrollo va a estar plasmado para toda la vida en el municipio de Andes entonces tenemos que ir analizando ese tema ninguno de nosotros si estuviéramos cuatro años en el consejo o estuviéramos ocho quince lo que llevara el consejo sabe que la única satisfacción que nos vamos a llevar es haber votado proyectos para el desarrollo de Andes haber apoyado todas estas iniciativas que van solamente a redundar en el beneficio de cada uno de los andinos de los andinos honorables concejales mi invitación es que vamos por ese buen camino vamos por esa buena línea para que llevemos a cabo este presupuesto que nos presenta el señor alcalde y los secretarios que sé que con un trabajo arduo que ellos han venido haciendo y le han presentado al señor alcalde estas necesidades vamos a sacar en esta situación difícil en que nos deja esta pandemia vamos a ser prósperos y vamos a seguir trayendo desarrollo y progreso el beneficio vamos a mejorar la economía de nuestro municipio entonces esa es mi invitación honorables concejales quiero decirles vamos a trabajar por el progreso y el desarrollo de nuestro municipio mire y si cada uno de ustedes tiene quien ayuda y te hagan proyectos para Andes bienvenidos obviamente lo tengo que el doctor Juan Felipe le hemos subido nuestro senador que ha traído grandes recursos para este desarrollo de Andes el doctor Rodri Mendoza y si ustedes también honorables concejales cada uno traemos un proyecto para el beneficio y de goce y disfrute de la población andina sería maravilloso porque eso es lo único que nos vamos a llevar cuando ya no seamos concejales o no sea el señor alcalde dirigente de este municipio nos vamos a llevar cada uno de nosotros lo que pudimos aprobar para sacar adelante todos estos proyectos honorables concejales ese es mi llamado vamos por el desarrollo de Andes vamos por el progreso de Andes y vamos para que nos llevemos en nuestras conciencias siempre que estuvimos votando estos proyectos y agradecerle a cada uno de ustedes honorables concejales porque los tres concejales hemos estado aportando y votando los proyectos eso es un tema muy interesante sigamos en la misma línea no nos dejemos calentar vamos por buen camino honorables concejales bajo el respeto la prudencia y llevamos a dar el debate una u otra pero sin faltar el respeto a nadie sino que pongamos nuestros argumentos y escuchemos las otras personas porque ambas partes nos debemos de escuchar y debemos escuchar nuestras posiciones agradecerle al señor alcalde por escuchar a los secretarios agradecer a la comunidad a ustedes compañeros mi respeto siempre para cada uno de ustedes que nos bendiga y que nos bendiga a todos para que vamos por ese buen camino y desarrollo para el municipio de Andes que tanto lo necesita tiene la palabra el concejal Gerardo Nao vicepresidente gracias gracias señor presidente buenas noches para usted gracias señor presidente buenas noches para usted y para todos los corporados para la comunidad andina referente al caso que acontece acá en el recinto hace poco concejales esto se veía venir y se va a seguir presentando de igual manera pues serán otros espacios donde se tenga que hacer las intervenciones las conclusiones o lo que se tenga que hacer yo solamente le doy un consejo al alcalde que yo a Carlos lo he considerado ser un amigo y le hablo y si no lo considera así pues entonces yo me disculpo por tenerlo como mi amigo sin de punto serlo pero alcalde esto pasa cuando uno de pronto cree seguir siendo un precandidato a una alcaldía usted ya es el señor alcalde de Andes usted ya es el alcalde de los 47 mil habitantes que usted menciona a cada rato pero aquí no ha podido superar el tema alcalde ya usted lo que es usted lo ha manifestado dejemos que los políticos y todos los demás sigamos o siga el curso de las aspiraciones que tienen porque pasa esto alcalde mire yo necesito le hablo de este tema y le voy a hablar con respeto y no lo voy a maltratar era haciendo referencia yo creo que los que le aprueban a usted los acuerdos en el congreso municipal somos nosotros los concejales así no estemos ni aparezcamos con usted en las fotos cierto pero aquí de 10 o 11 proyectos le aprobamos 10 dejamos de aprobar uno usted se sintió aludido por eso la semana pasada le aprobamos 5 o 6 no aprobamos uno también se sintió aludido en nuestro punto de vista es nuestro pensamiento alcalde y no queda bien para mí usted se dirige en sus medios a nosotros de una manera me parece no la más apropiada de una persona profesional como usted yo no podré conocer todo pero no tengo tanta ignorancia en las cosas porque cuando vienen los proyectos de acuerdo acá usted sabe cuál y quiénes son los que hacen un debate aquí serio con responsabilidad y cuando no aprobamos porque verdaderamente hemos estudiado los temas o los proyectos y no los aprobamos no por no aprobárselos sino porque verdaderamente en nuestro punto de vista es lo que arroja el estudio que concienzudamente y respetuosamente lo hacemos nosotros entonces alcalde hay que mirar todas las cosas y porque se lo digo usted menciona aquí concejales gracias a ustedes lo vamos a hacer con ustedes pero usted va a mandar una maquinaria para San José entonces primero tiene que llamar a determinada persona para que sea el que salga garante en la foto pero está bien hecho me parece que no está bien hecho alcalde aquí nos dice una cosa pero la extra micrófonos por fuera hace uso de otra cosa no está bien no está bien entonces uno sabe quien ganó la alcaldía Carlos Alberto Osorio listo con quienes con sus concejales está claro pero entonces no podemos estigmatizar a los otros concejales de pronto tirar o tirar tratar de parar por encima de ellos una cosa es que aquí no le estoy aquí le vamos a probar lo más importante de ese alcalde sus proyectos más importantes entonces no haga trata de reponer otra cosa para después decir no venga a la congulano voy a hacer referencia porque ayer me llamó alguien del hospital y me dice es que ustedes los invitaron y no quisieron ir yo quiero ver la invitación a los concejales cuando hicieron algunas dos o tres entregas de cosas allá en la pandemia yo quisiera verla yo nunca la he visto y dice uno bueno listo vayan los que pueden ir y quieren ir pero que no digan que me invitaron porque en ningún momento la tuvimos entonces Carlos vea es de llamar al orden es tener su pensamiento libre es tener el de nosotros respetarnos el de nosotros nosotros también cauchos vamos a una emisora y ustedes tienen varios programas tienen más que decir y a dónde más respaldar en esos temas pero entonces y si pues aquí me dice Garzón y me hace caer en cuenta que con recursos propios si hay que analizar eso cómo se va a hacer porque debe reparar un informe a la comunidad que usted lo hace y considero que es pertinente que lo haga porque usted es el ejecutivo del municipio de Andes entonces alcaldes pues el llamado si va a decirnos que va a gobernar con nosotros gobierne con nosotros pero no nos ponga esa cortina de humo que a la final en nada va a terminar o sea sabemos que volvemos a lo mismo y muy bueno yo he sido un ganador y un perdedor de varias alcaldías pero le digo Carlos me he sentado con todos los alcaldes con Arbeláez con Julio Arboleda y con Horacio Galloni nunca estuve con ellos en la campaña pero pudimos concretar cosas y va a usted lo puede decir en las campañas yo me confrontaba con ellos y nunca pudieron ni tuvieron como demanda porque es que yo nunca les pedí un peso para mí y trabajamos de la mano a usted como ser humano como persona en algún momento le faltó lo que le habló a los demás alcaldes yo no sé cuando se vino usted a invitar a la contraparte a que nos sentáramos a compartir con usted sus pensamientos tan siquiera o la proyección para el plan de desarrollo porque usted ni para el plan de desarrollo nos invitó entonces mire la parte que es y a lo que yo quería llegar en la parte del presupuesto ojalá los recursos que tenemos aquí alcalde sean para lo que usted lo acaba de mencionar serían un promedio de 750 millones para vivienda ojalá nos tengan en cuenta para aprobarle su presupuesto y no es que esto lo vaya a condicionar pero si no vengamos a hacer que venga primero y tráiganme usted el listado que es este listado el que sirve y este el que no sirve y lo voy a decir aquí alcalde y yo veo que es como con retrovisor y lo voy a decir públicamente y no es contraprestación que usted me ha dado nada usted la semana pasada me dijo envíe dos niñas para que le colaboren en la salud esas niñas las pusieron a hacer gastos capacitación y todo y no las llamaron y fuera ilógico que dos niñas recomendadas por el ejecutivo municipal no las llamaran triste entonces para que no pongamos retrovisor alcalde y hagamos las cosas como son el balastro para mi eso me parece muy poca plata si se le pueden ingresar más recursos a lo del balastro usted sabe la administración anterior dejó las carreteras acabadas sin balastro porque pasaron cuatro años raspando esas vías y nada se hizo entonces por favor mire cómo se va a complementar esto la plata que tienen para la arrocería mantenimiento de obras ojalá se limpien las obras que es lo más esencial que es lo más esencial lo de los acueductos a mí no me olvida alcalde y usted lo mencionó aquí en una sesión directamente donde le decía al consejero Alberto los recursos que nos sobraron del acueducto y alcantarillado el proyecto de San José los invertimos en la pavimentación de Santa Inés y usted ve si alcalde aquí lo dijo de Santa Inés lo aprobó de Santa Inés no ah bueno entonces equivoco alcalde porque aquí los recursos que sobraron del proyecto de San José los invertimos en Santa Inés en la pavimentación entonces hay que reclaro porque así lo dijo alcalde lo otro en las vías rurales mírenos con el mismo rasero alcalde mírenos que mire yo usted no le he pedido nada alcalde para mí ni para mi familia le he pedido para una comunidad y le voy a decir un mensaje a los políticos si nos quieren acabar de esta manera nos van a fortalecer esa no es la idea esa no es la idea porque ya trataron de hacerlo varias veces y les hemos demostrado que nos hemos sostenido pero aquí no es para venir a ponernos metas es para ser concluyentes y verdaderamente mirar las cosas como son y usted ha dicho que es nuestro compañero nuestro amigo demuéstrenlo es que no con hechos no con palmaditas y con cositas y a nosotros también nos eligió una comunidad y tenemos que decir las cosas como son ya lo que se dio aquí la confrontación que se dio pues tengo mis reservas porque alcalde pues uno cuando dice una cosa está sometido a escucharla en otra parte cierto entonces yo miro hay que mandarlo aquí nos enojamos aquí nos disgustamos pero hay que mirarlo de cual es la proyección que es la intención que nosotros tenemos ya en el caso señor presidente con los compañeros estéramos mirando el acuerdo estudiándolo bien porque lo vamos a analizar bien el presupuesto que es ojalá no vengan ahí las facultades incluidas plenas porque usted sabe que tampoco lo aprobaremos así al menos yo no lo aprobaría así hay que mirar como viene para que verdaderamente podamos seguir proyectándonos al desarrollo de Andes usted tocó unos proyectos muy importantes que en el camino al ingeniero lo voy a preguntar para no redundar mucho en el tema como la avenida Medellín todos los temas los vamos a tocar señor presidente muy buena noche muchas gracias y si algo en mi intervención aludí a algunos les pido disculpas pero soy concreto con mis cosas tiene la palabra con leal Huberto gracias señor presidente Alejandra está por ahí que me va a colaborar con unas fotos gracias señor presidente un saludo cordial pues al señor alcalde a los secretarios de despacho que se encuentran acá a los amigos de las barras amigos de Opan Televisión y de toda la comunidad andina pues de verdad es engorroso pues la situación pero eso se presenta y se seguirá presentando en este consejo en el que venga porque siempre van a haber puntos de vista diferentes de pronto opiniones del uno que chocan al otro pero este es el escenario desafortunadamente y afortunadamente este es el escenario político y y en el orden del día siempre se se toca un punto que es asuntos varios y cuando se habla de asuntos varios es porque tocan asuntos diferentes o relacionados con el tema que se está tocando unos los tocan de una manera más sutil y otros no señor alcalde ahora que están pues que nos está acompañando todavía de la comunidad de Cañaveral he tenido pues como desde el domingo me han estado algunos amigos me han estado llamando y me han dicho pues que 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 apele por ellos ante usted para para el arreglo de la vía el domingo creo que se vino un derrumbe y la vía se encuentra taponada podemos ver las las imágenes en 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 la televisión en el televisor pues que la está mostrando la secretaria vea que se vino un derrumbe se encuentra pues taponada la comunidad está pues preocupada digámoslo así porque como el invierno también está fuerte y el estado de las vías pues no quedaron de la mejor manera entonces con ese derrumbe tiene pues inmovilizado que siempre es mucha mucha tierra la que movilizó entonces de pronto para que usted les colabore a esta comunidad que de verdad me están llamando y creo que ya también ha notificado a la administración y entonces como para que lo tenga en cuenta por el momento pues solamente eso y el presupuesto claro es un presupuesto amplio un presupuesto bastante oneroso de verdad un presupuesto importante para el desarrollo de Andes para nuestro municipio y yo estoy totalmente seguro que cada uno de los rubros tiene pues unos recursos destinados que son para la ejecución de dichas obras y si se puede pues en algunos de pronto aumentar o mirar a ver pero pueden tener la plena seguridad que el proyecto sea para las obras importantes de Andes para el desarrollo de las comunidades y que realmente esté bien presentado como me imagino está puede contar que lo vamos a acompañar todos con él gracias señor presidente señor alcalde pues dejarle pues como como esta inquietud de la comunidad de Cañavera al parte baja muchas gracias tiene la palabra el congredal Alejandro Garzón ah no yo hablo ya no no ahorramos un problema grave aquí gracias señor presidente un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan hoy y a los compañeros de la administración municipal en las barras un saludo muy especial porque hasta la policía llegó vería que la llamaron lo primero aquí a todos es que yo siempre me he caracterizado porque soy un demócrata y es que cuando uno dice algo pues uno también espera de que otra persona le vaya a contestar y yo siempre he cuestionado que uno se sienta aquí 40, 50 minutos una hora toma apuntes toma nota y a mí me parece pues de muy mal gusto que uno diga ah yo me voy ese fue mi reclamo y es que uno debe de escuchar guste o no le guste porque así también uno dice cosas que a las personas no le gustan es simplemente eso yo he sido muy claro aquí en este recinto y creo que creo que no no he faltado a mi palabra porque yo siempre lo he dicho aquí nos eligió una comunidad para venir y debatir y discutir situaciones de la comunidad aquí la comunidad no nos eligió para venir a tocar temas personales pero también le da uno como ese sin sabor cuando a través de los medios de comunicación pagados con recursos públicos los utilizamos o los utilizan los utilizan para tocar temas personales entonces qué diferencia existe o qué diferencia hay en los recursos que se pagan aquí a las cámaras de Aupan Televisión con lo que paga la administración municipal en la emisora lo pagan los andinos con los recursos de los andinos entonces qué diferencia existe en el medio de la radio diferente es como nosotros lo hacemos que lo pagamos de bolsillo de nosotros con los recursos que nosotros nos conseguimos y con lo que nos ayudan los amigos esa es la diferencia y eso es lo que yo no comparto pero lo demás no voy a faltar a mi palabra porque pienso que que no no es pues la situación ni tampoco tengo problemas que resolver personales ni con el alcalde ni con ninguno y yo he sido uno de los que he dicho yo mis problemas personales o mis situaciones personales yo la solución en la fiscalía donde tenga que ir allá las voy a solucionar yo pero eso no le compete al consejo municipal de Andes entonces simplemente mi discusión y mi enojo fue que así como nosotros escuchamos yo también esperaba que nos escucharan lo primero es el presupuesto del municipio de Andes pero yo si hubiese querido señor alcalde a usted se le otorgaron unas facultades ya va a ser un año se le otorgaron unas facultades y lo va a decir que ya va a ser un año porque hace un año se debatió el presupuesto del año 2020 y yo si hubiese querido de que nos hubieran hablado de la inversión que se hizo y de lo que aquí este año económicamente el municipio de Andes gastó en sus inversiones ¿cierto? porque a mí me parece interesante cuántos contratos y o convenios se hicieron con la urgencia manifiesta que creo que eso se debe dar de cara a la luz pública cuántos convenios y o contratos se hicieron con este proceso del COVID y con esta pandemia de qué forma se manejaron los recursos públicos y ya pues ustedes que son los expertos como le decía Gerardo ahorita de la ley 80 pues ustedes ya saben la facultad que les da ese artículo 42 y eso que yo no fui para la universidad tampoco pues según algunos por acá como el artículo 40 o 42 las facultades y las posibilidades y las bondades que brinda estos procesos de contratación importante también en qué están los créditos públicos al día de hoy porque yo he escuchado numerosas inversiones pero entonces que eso nos va a llevar a otra pregunta y es cómo nos fue cómo nos fue con esta posibilidad que nos dio el decreto nacional para condonar intereses para condonar intereses y parte del capital cómo estamos pero no es decir estamos bien estamos bien no es que aquí hay que decir cuánto recaudamos de cara a la luz pública cuántos recursos se recaudaron y hoy cuánto crédito público tenemos ignorado y yo por ahí le escuché porque he tratado como de entender un poquito que con el idea se hizo una negociación a través de mil doscientos millones de pesos que nos iban a condonar o nos iban a extender la deuda un poquitico más entonces también es interesante conocer financieramente pero financieramente es con números claros no que estamos bien y yo pienso alcalde que esto se lo debe usted a la corporación quien fue quien aprobó el presupuesto para el año dos mil veinte y se lo debemos a los andinos porque a través de la confianza que le brindó el consejo municipal a usted pues hombre se debe de hoy que se están haciendo que se están diciendo las cuentas las inversiones suenan muy bonitas suenan muy claras pero como estamos financieramente lo otro es que lo decía Gerardo ahorita y yo se lo pedí a usted muy respetuosamente pero Gerardo ahorita más claro no lo pudo haber dicho pero bueno así nos tocó bailar y así lo vamos a hacer y es que por allá en el artículo séptimo de las disposiciones generales aparece el famoso el famoso los artículos de las facultades yo les pedí muy respetuosamente en el mes de agosto que de cara a la comunidad y de cara a las disposiciones y al compromiso del consejo municipal que creo que hemos sido serios hasta el día de hoy y eso lo puede corroborar usted Pedro que nos pusimos de acuerdo con las facultades en el plan de desarrollo si me hubiese querido que si hubiese presentado un proyecto de acuerdo para facultades para el año 2021 diferente a las a lo presentado en el presupuesto yo personalmente considero ahí no hay unidad de materia personalmente considero porque estamos hablando de un presupuesto y se están incorporando algunas facultades propias yo no tengo problema con las incorporaciones y con los traslados yo pienso que eso sería como les dije la vez pasada eso sería poner ahí si sería poner el palo a la rueda pero que bueno que el consejo pueda aquí en su sana deliberación discutir hasta que punto podemos llegar con las facultades cuántos serían los montos hasta que punto nosotros tendríamos como corporación y lo dicta la ley 136 modificada por la 1551 nosotros tener el control de lo público y digo nosotros porque somos 13 no significa que sea una sola persona ahora bien en la estructura del presupuesto a mi me sigue preocupando y no es de esta administración hace unos tiempos para acá viene aumentando a grandes pasos y a pasos agigantados los gastos de funcionamiento de la administración municipal y eso si tiene que quedar muy claro esto no viene desde ahora viene desde tiempo atrás mire ya vamos hoy en 7 mil 120 millones de pesos y creo sin temor a equivocarme sin sin incorporar allí porque creo que la ley la ley ordenó que había que sacar el presupuesto de salud entonces decir que sin contar salud estamos gastando 7 mil 120 millones de pesos vamos para la vigencia 2021 entonces a mi si me parece muy importante que revisemos esto las inversiones recuerden y no lo he revisado muy bien porque apenas me lo entregaron el día de hoy para mi me parece que lo más importante es que se revise el sistema general de participación que nos va a poder entrar y que seamos muy aterrizados en esto porque a mi me preocupa la inversión del sistema general de participación ya lo dijo el señor alcalde ahorita y es la mesura que existe con los recursos propios entonces también hay mesura en las inversiones pero uno también dice aquí estamos hablando de que vamos a dar prósperos en unas cosas pero estamos tirando tiros de mafioso en otras por ejemplo yo sigo insistiendo ¿cuánto nos va a valer el famoso suma? ¿cuánto nos va a valer? por allá ya veo 100 millones y eso que no he mirado bien ¿cuánto nos va a valer? y vaya mire ¿con qué? con recursos propios seguimos 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 invirtiendo entonces aquí es donde uno se pregunta es importante algunos sectores y usted lo dijo ahorita porque antecedió porque sabe que se golpearon unos sectores muy importantes lo dijo el alcalde ahorita ahí a grandes rasgos lo dijo pero se golpearon unos sectores que realmente los estamos dejando sin inversión ahora bien Carlos mi otra pregunta es usted por allá dijo tenemos que modernizar el municipio y Andes tiene que desarrollarse porque Andes no es mío es de todos los andinos recopilo esas palabras suyas Carlos pero hasta qué punto usted va a aceptar propuestas de modificaciones de los concejales hasta qué punto usted está dispuesto porque eso también tiene que quedar claro y de una vez le hago un llamado a los secretarios a algunos de los secretarios empezando por Hacienda que van y les piden que los exoneren de un impuesto no es que el consejo es el que tiene la facultad es que el consejo es el que tiene la facultad si es discrecionalidad del consejo pero también no lo puede modificar sin petición del alcalde municipal entonces no pueden trasladar oficios y oficios y más oficios al consejo que porque el consejo el consejo nosotros solos no podemos tomar la iniciativa sin autorización del ordenador del gasto o quien ordena o quien maneja el gasto entonces también que le sirva eso a los secretarios que esto es conjunto por eso esto es una democracia entonces es muy importante el tema del presupuesto porque este municipio lo tenemos que modernizar yo también estoy de acuerdo pero yo no puedo pretender y aquí me voy a meter al tema del alumbrado público porque mire ya viene el catastro multipropósito que fueron 28 o 29 municipios o sea puedan haber sido los 125 pero yo vivo en Andes Antioquia y me interesa el catastro del municipio de Andes ya viene el estatuto de rentas ya viene el estatuto de rentas también le hago una petición aquí señor alcalde ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no se nos entrega? ¿por qué no se nos da la propuesta de EPM? miremos con el alumbrado público ¿qué propuso EPM? y aquí es donde empiezan y aquí es donde empezamos nosotros y donde se generan las desconfianzas y las suspicacias porque si usted mira la estructura de los proyectos ¿por qué tiene que ser a 20 años? ¿será que es que ya está estructurado a 20 años? ¿por qué empezamos a modificar? ¿por qué empezamos a modificar y a cambiar? cuando usted viene y nos dice aquí que le va a entregar a las empresas públicas de Andes que porque las empresas públicas de Andes no es capaz de manejar el presupuesto no es capaz de manejar esto que se lo vamos a entregar a las empresas públicas dijo esta semana cuando a nosotros vino y nos dijo aquí que les iba a entregar la interventoría y que se iba a ganar 120 millones de pesos entonces cuando usted empieza a mirar todo esto cuando usted mira el proyecto 021 y 022 a que también le reconozco alcalde porque yo si tengo la gallardía de reconocer cuando usted tiene la razón y cualquiera tiene la razón yo si lo reconozco si tiene la razón es el acuerdo ya el acuerdo 016 pero ¿por qué nosotros no miramos y no vamos de cara a la comunidad y le decimos es que vamos a presentar el proyecto porque mire ustedes siempre nos han hablado de que el proyecto como tal el proyecto como tal va a traer un ahorro de energía porque esas 1237 esas 35 perdón si me equivoco en 4 o 5 esas 1200 ¿por qué no las cambiamos? cambiemos esas luminarias ¿cuánto nos vale? cambiemos las luminarias de los escenarios deportivos ¿cuánto nos vale eso? pero yo no puedo en un municipio que a cada rato recalcamos y mire lo que acaba de decir a usted que por esta situación van a mermar los ingresos del municipio van a disminuir las transferencias ¿por qué nosotros no generamos un proyecto donde cambiemos las luminarias y hagamos lo que hace una familia decente compra una motico y luego pues a medida que vaya le vaya dando pues ya compra el carro o compra la o compra el avión o compra el helicóptero pero a medida que vaya creciendo entonces ¿por qué nos vamos a endeudar nosotros? y yo si quiero que estén muy atentos señores concejales porque es que el alcalde está facultado por 7 mil 500 millones de pesos yo les pregunto serían 7 mil 500 más cuánto vamos a quedar debiendo por el alumbrado público entonces ¿a cuánto se va a subir la deuda pública? eso es lo que nosotros y lo decía Gerardo ahorita Carlos es que esto es muy sencillo es que aquí no necesitamos sentarnos a pedir burocracia sentémonos aquí en un espacio público y debatamos estos proyectos de acuerdo yo les digo el tipo más arrogante que yo he conocido en mi vida se llama John Jairo Mejía arrogante petulante y todo lo que usted quiera pero por lo menos por lo menos así fuera con la secretaria nos mandaba una invitación y aquí nos veníamos a pelear aquí discutíamos pero salíamos por lo menos con la connotación de los proyectos de acuerdo y lo dice Gerardo ahorita nosotros aquí nos desgastamos 3, 4, 5, 6 horas cuando por lo menos se podía hacer una antesala al proyecto de acuerdo y necesariamente no tiene que estar el ejecutivo municipal pueden estar los concejales los secretarios o la persona encargada de los proyectos de acuerdo y yo pienso que eso lo haría eso haría muy ameno el debate y nos ahorraría tiempo en la discusión de los debates entonces con el tema del alumbrado público yo si le quiero recordar algo Carlos porque es que a mí me parece a mí me parece que uno uno no puede uno no puede venir aquí a a a a a decir a si se me olvidó que fue lo que una de las palabras que usted dijo ayer a la doble moral usted habló ayer de la doble moral pero hasta que punto ustedes mismos no hacen también y ejecutan la doble moral o yo o a mí se me olvida o a mí se me olvida que fueron ustedes mismos su equipo político usted hizo parte de la administración anterior quien le negó el desarrollo a la circunvalar y yo le recuerdo el gobierno nacional desde Juan Manuel Santos permitía creo que por ahí en el artículo 90 94 en el plan de desarrollo permitía una sola vez por cuatro años incorporar predios rurales a predios urbanos y le negaron la posibilidad a la empresa Cotras Andina le negaron la posibilidad de que iniciara el proyecto de que iniciara el proyecto de vivienda para ellos y hoy con todo respeto cariño y aprecio eso no era desarrollo para la circunvalar pero resulta que hoy una lámpara si es el desarrollo para la circunvalar entonces ya para ir terminando para ir terminando y no incomodar mucho aquí a la gente yo si quiero decirles con todo cariño aprecio respeto que hasta que punto usted está de acuerdo en modificar el presupuesto y unas propuestas porque si no para que nos vamos a adelgastar aquí debatiendo el presupuesto cuando solamente si no se le da ejecución pues lo puede tomar vía decreto yo si le pido el favor señor presidente que si usted le va a dar la palabra al alcalde entonces luego vuelva y nos la dé a nosotros y podemos hablar porque yo pienso que la estructura está así ya él instaló ya él habló ya lo escuchamos pues ya nos toca hablar ya nos toca hablar a nosotros entonces yo si le pido en honor a la democracia y en honor al debate público si él le va a dar la intervención a él pues entonces también nos la da a nosotros gracias señor presidente por el uso de la palabra quiero decir dos cositas la primera que posibilidad habría alcalde a raíz de la frustración que sufrió la comunidad que estaba en mora de pagar sus impuestos y que estaba proyectándose para pagarlos a 31 de octubre otros para noviembre otros para diciembre ahora que la cosecha apenas estaba arrancando recibimos la recibieron la infausta noticia de que la corte tumbó ese decreto 676 no recuerdo muy bien y ya el que debía 10 millones y si estaba pensando pagar con 5 se quedó colgando y tiene que pagar los 10 o hasta más ya pero entiendo que las razones por las que la corte lo tumbó es de pronto pues tal vez porque un decreto gubernamental o sea del presidente no puede legislar sobre temas de impuestos de condonar impuestos o sea un formalismo la corte respetuosamente pues tendrá razón desde la ley pero las intenciones que tenía el gobierno de ayudarle a la gente a raíz de la pandemia se vinieron abajo y las intenciones que teníamos acá en el municipio que se de replicar eso y de ayudarle a la gente desde la administración señor alcalde también se 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 perdió pero mucha gente tenía estaba recogiendo la plata para pagar entonces ya yendo a lo legal que se pudiera hacer de pronto un proyecto de acuerdo ahora en noviembre donde el consejo municipal condonara por decir los intereses y generara un nuevo unos nuevos acuerdos que se fueran por ejemplo hasta febrero si eso fue exitoso y si usted considera que eso estaba dando resultados como creo haberlo escuchado el alcalde en su intervención de que se entró muy buena cantidad de dinero pero entonces ahora volvemos otra vez a tener un montón de personas que no van a ser capaces de pagar porque ya se desanimaron o porque simplemente van a decir hasta aquí llegué quería pagar pero vuelve y entran en mora bueno eso es para que lo analice si hay posibilidades de que el consejo haga el acuerdo que inicialmente se pensaba hacer que fue retirado porque llegó el decreto departamental pero que se pudiera volver a presentar ese acuerdo con nuevas fechas nuevos plazos y nuevas condiciones acorde a lo que el consejo municipal puede el alcance lo que puede hacer el consejo municipal y lo segundo que quería decir es aclarar porque mi compañero Alejandro de pronto dijo algo de lo que yo soy testigo porque formé parte de la administración anterior donde de manera enfática está diciendo que la administración anterior le negó la posibilidad de crecimiento a los proyectos de vivienda en la circunvalar porque le negó a Cotras Andinas la posibilidad de declararlo como parte urbana dentro de esa opción que tenía la alcaldía de por una sola vez en cuatro años liberar o liberar un predio rural convirtiéndolo en urbano para que pudiera construir ahí debo aclarar que eso no es cierto ¿por qué? porque en ese momento quedó muy claro en una en una socialización que se hizo allí en el IDEN en de Surí una sesión descentralizada quedó muy claro que el único proyecto que estaba preparado con el estudio que exigía corantía que en ese momento era alto de San Mateo y darle a abrir el abanico para que entonces Cotras Andinas que apenas tenía un proyecto entonces ya se empezara también presentara su estudio allá se presentó también estos señores Álvarez de allí del sector de la calle con la misma intención se presentó el señor Jorge Corrales Jorge Sierra Corrales hasta en lo personal nosotros teníamos otros predientes entonces si el alcalde abría el abanico en ese momento para que otros aspiraran entonces se volvía la norma no la excepción y en este caso el proyecto eso era excepción pero bueno ya ese es un tema que lo tocaremos más en detalle y con todo respeto en algún otro espacio pero si me parece necesario aclarar que la alcaldía anterior en ningún momento le negó posibilidades de crecimiento a nadie sino que técnicamente era necesario correrle a eso y se hizo y se ayudó a Altos de San Mateo a legalizar su situación y así quedó obviamente que el nuevo PBOT que está próximo a aprobarse pues entonces ya liberará esos esos otros espacios alcalde ustedes a intervenir bueno secretario secretario Juan Tancaribe y Carlos Aldarriaga creo que está por ahí ay John Jairo creo que primero estaba Carlos de hace rato hay problema o no ya Carlos Aldarriaga tiene la palabra y por favor prende la cámara ah bueno me equivoqué Juan Tancaribe el concejal Juan Tancaribe que pueda intervenga hagas intervención gracias señor presidente muy buenas noches para todos los concejales eh los secretarios y quienes nos acompañan de la parte administrativa del hospital hombre yo si a mi de verdad lo que me enerva y me saca la piedra como lo dice uno paisamente o así digámoslo vulgarmente yo pienso que todo tiene su espacio y su lugar yo he tratado y he visto que los temas que se tratan acá en el consejo cuando se alude a una persona se ha hecho acá mismo en el consejo la diferencia o se responde o han casi que obligado a otras personas a responder por medios descritos lo que yo pido y lo pido al mismo a los concejales al mismo alcalde tienen denuncias si tienen pruebas denuncien y vayan a las entidades que se requieren para esto pero no yo pienso que no es el lugar acá de venir a estas confrontaciones eso fue lo que lo que a mi de verdad que nosotros estamos acá para lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo ahorita y revisar esto revisar estos temas que nos trae y lo que nos trae a colación en estas sesiones de noviembre todo el proyecto que se trae es más que ha hablado un concejal ahorita del tema de la gestión si bien no recuerdo creo que el señor alcalde habló que al final en el cierre presentará un informe de la gestión creo que lo dijo si bien estoy lo mencionó lo otro yo soy una persona que siempre trato de ser como coherente con las actuaciones y con lo que hago y yo yo sé hombre yo he recibido en otros espacios por ahí me han me han criticado y han hablado y yo nunca ni entro en estos espacios a debatir o a defenderme de eso o hablar sobre eso no no lo considero pertinente que la misma comunidad se siga llenando de estos mismos digámoslo así o veneno o esas cosas yo pienso que este espacio es para para eso para que nosotros los concejales miremos muy bien se presentó el presupuesto que hay que hacer nosotros como concejales estudiar mirar presentar si tenemos modificaciones si tenemos objeciones que se va a hacer y listo mirar que quien según cada uno haga su estudio si ha su voto positivo si ha su voto negativo o que observaciones le hace al proyecto eso es lo que yo pienso entonces como para para no alargar más yo pienso que todo esto está acá es para debatir pero si si quisiera que estos espacios acá este espacio acá en el consejo siempre y cuando y se lo manifieste un consejo ahorita si a mi me aluden en este mismo espacio en este consejo pues si defiéndase hágalo delante de cámaras algunos que que le gusta tanto tirar cámara hágalo ahí en cámara pero en este espacio pero ya traer como yo lo haría me consideraría responsable yo traer otras cosas que me han mencionado por ahí los sábados yo traerlos acá a este espacio eso es lo que yo pido y a cada uno vuelvo y lo repito a mismos concejales a mismos alcaldes si tienen si tienen sus cosas sus pruebas denuncien y uno mismo ya sabe a dónde acudir a defenderse o acusar muchas gracias señor presidente y una feliz noche para todos tiene la palabra con real John Jairo Correa muchas gracias señor presidente quiero ser muy breve en mi intervención no, darle un cordial saludo a la comunidad andina que nos envía a través de Aupan y voy a ser muy breve señor presidente referente a dos o tres temas hombre yo pido opino Juan lo contrario pienso que esto este es el recinto de la democracia y aquí es donde se brindan los espacios para debatir ya cada concejal hombre lo que diga cada uno es responsable lo que cada uno diga aquí pero yo pienso que este es el recinto del debate el recinto de la democracia de igual manera pues ahí todos no pensamos lo mismo y lo vemos de varios puntos pues distintos cierto muy respetado pues el pensamiento de cada uno quiero dirigirme a dos temas del plan de desarrollo del señor alcalde y hay algo que yo veo muy importante y referente a los 115 millones de pesos para arreglo de de carretera me parece muy importante porque de verdad ya se había hecho como un un arreglo pero de igual manera estas vías están en pésimas condiciones las vías están rastroadas y antes me parece a buena hora llegan a los 15 esos 115 millones de pesos para para el arreglo de estas vías y los otros compañeros es referente aquí en algunas sesiones anteriores el alcalde nos había mostrado unos proyectos entre ellos estaba lo de la galería lo de las ceibas y va pasando el tiempo y no nos lo vuelven a mostrar entonces señor alcalde quisiera de pronto o sea al final de este periodo va a traer un uniforme usted nos lo dijo ahora muy completo que bueno que de pronto volviera a retomar a retomar los proyectos que nos había mostrado en sesiones anteriores porque de verdad eso se va quedando eso se va quedando y no sabemos cuál es el avance cuál es el avance de los proyectos antes yo quisiera que usted lo volviera a mencionar porque me parecen pues proyectos muy interesantes para la comunidad entonces que no vayan pasando periodos sin que sin que nos estemos dando cuenta en qué va y si de pronto no se van dando no se van a dar también decirle a la comunidad que que los proyectos no 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 van a llegar a feliz término entonces era como eso compañeros de igual manera le agradezco mucho por darme la palabra señor presidente consejero consejero de nada tiene presidencia de intervención buenas noches muchas gracias señor presidente buenas noches televidentes de OPA en televisión consejales gerente del hospital buenas noches que bien que está con nosotros de verdad acompañándonos una gran persona un gran gerente que de verdad es alguien muy importante en nuestra administración el proyecto Suma sigue gastando plata y va a gastar plata sabemos que el andén de la Cisaza al parque es del proyecto Suma y debemos de pensar también en que Cori debe de acortar distancias para llegar al proyecto Suma el proyecto Suma sigue gastando plata debemos de acortar también terreno y peligro a Juan Pablo segundo para llegar al proyecto Suma también sigue gastando plata es que el proyecto Suma es un proyecto amplio es un proyecto super es un proyecto de verdad que todo el mundo que llega al municipio de Andes no habla sino de ese proyecto no habla sino del proyecto Suma y si no nosotros la visión que tenemos lo volvemos realidad este municipio como dice el alcalde se va a modernizar este municipio va para adelante vamos avanzando ahí tenemos el presupuesto compañeros para que no lo pasan para que nosotros de verdad reformemos o aprobemos ahí están nuestras manos entonces yo de verdad como concejal les digo esto es político yo lo entiendo yo soy un socialdemócrata ni para un lado ni para el otro pero de verdad es que si me gustan las cosas coherentes soy una persona que aquí digo hombre aquí gano un partido aquí gano un equipo aquí hay un equipo que fue el que ganó el equipo que perdió también esta caja todos estamos entonces de verdad es que tenemos libre expresión es cierto eso es cierto pero de verdad es que debemos de ser respetuosos o mostrarle a la comunidad andina yo nunca yo nunca pasé por una universidad jamás de lo jamás si pasé voy a llevar un desayuno una lonchera cualquier cosa porque la universidad mía fue la universidad de ese bajo mundo de allá de las drogas del alcohol de allá de allá vengo yo esa es la universidad mía la universidad de la calle pero allá aprendí de verdad que allí me enseñaron demasiadas cosas bastantes tantas que me enseñaron el respeto y me enseñaron a crecer aprendí a aceptar aprendí a aceptarme entonces compañeros yo les digo de verdad el proyecto suma sigue gastando plata porque el proyecto suma es muy amplio es demasiado amplio y yo le agradezco a la comunidad andina que hoy el proyecto suma de verdad lo ven tan positivo lo ven tanto tan positivo que si nosotros nos ponemos a contar la gente que por allí pasa morimos locos que pasa cantidad de gente y la visión de este señor alcalde en la época que lo hizo yo Jairo Mejía acortar distancias de San Pedro al parque principal eso de verdad eso lo piensa una persona con cerebro grande con capacidades eso lo piensa una persona que realmente quiere el desarrollo y el crecimiento para nuestro municipio entonces nosotros nosotros debemos de pensar de que Andes Andes tiene personas talentosas y hoy tenemos acá en la alcaldía municipal un alcalde que viene de allá de las cantinas de ser mesero es un orgullo y ser capaz de manejar esto con dignidad con transparencia con conocimiento con respeto y con sabiduría entonces de verdad que les digo señores andinos las cosas se están haciendo bien y vamos para adelante vamos para adelante porque esta administración no para esta administración seguirá hacia adelante y de verdad compañeros concejales les digo cojamos las cosas buenas cojamos las cosas buenas las cosas malas desechémoslas y verá que vamos a vivir en armonía acá en el consejo municipal vivimos en armonía es muy importante todo lo que tenemos para ejecutar y lo que tenemos para hacer porque de verdad yo solamente no hablo de la limpia de las carreteras también hablo de esa pavimentada de las carreteras que se le va a hacer con esta placa huella que es muy importante donde donde el corregimiento cascajero va a tener la oportunidad va a tener la oportunidad de una pavimentación grandísima que cuando se pensaba cuando se pensaba ahí estamos trabajando seguimos trabajando y es por ustedes no es por cada uno de nosotros no es por ustedes señores andinos por ustedes campesinos por ustedes que día a día madrugan a estas veredas a estas fincas y que les vamos a dar la oportunidad de que nuevamente lleguen al pueblo con las botas limpias sin pantano de verdad que sí pero esto se hace con calma esto no se hace de la noche a la mañana esto no se hace ahí mismo esto no se hace por hacerlo no esto se hace con calma paso a paso por eso les digo ténganos paciencia la administración municipal está trabajando así como trabajé yo calmao para salirme de ese bajo mundo del mundo de las drogas así mismo estoy trabajando para que nuevamente se me dé el centro de rehabilitación y estoy muy positivo porque sé que se me va a dar nuevamente y ya se me va a dar para tenerlo los siete días en la semana y las 24 horas del día entonces va a ser continuo va a ser algo grande va a ser algo inmenso va a ser algo bueno para quienes para todos los enfermos drogaditos y todos los habitantes de calle porque de verdad es que estamos pensando en grande y sé que lo vamos a hacer y vamos a trabajar en ello entonces amables televidentes de Agopan Televisión aquí de verdad hay que mirar no al que más duro hable ni al que más pelee no señores aprendamos a escuchar aprendamos a mirar aquí se habla de verdad de verdad aquí se atiende a la persona que tiene coherencias aquí se atiende a la persona que de verdad tiene esas ganas de trabajar por el municipio de Andes a esas personas que tienen proyectos o que tenemos proyectos porque yo tengo mi propio proyecto ese es el mío el centro de rehabilitación y ustedes en campaña me han escuchado yo todos los días hablo de eso porque yo fui un drogadito yo fui un borracho yo fui aquella persona que vivió de verdad esa mala fortuna de caer a esos huecos oscuros y vivirme debajo de las piedras de la chaparrala a humar bazook yo tuve esa mala fortuna pero aquí estoy aquí estoy de nuevo con todos ustedes aquí estoy trabajando por ustedes y de verdad que lo haré lo haré dignamente y lo haré con la cabeza en alto como también trabajaré muy duro por este barrio que de verdad todo el mundo desconoce en el municipio de Andes y nunca nunca hablan de él y es el barrio 23 de mayo este barrio hay que recuperarlo este barrio hay que legalizarlo y este barrio hay que darle la oportunidad de aquella propuesta que tenía el padre Puerta de darle las casitas a quien allí viviera entonces es un trabajo arduo es un trabajo que toca toca ir hasta lo profundo pero de verdad que si hay posibilidades yo lo haré con altura porque de verdad trabajo muy duro por Brisas del San Juan también que es otro barrio que a veces nos da miedo y es una hermosura de barrio y también estamos trabajando duro por Brisas del San Juan para que Brisas del San Juan tengan la oportunidad de salir adelante y de estar a la par con cualquier barrio del casco urbano con cualquiera y eso estamos haciendo y eso lo vamos a lograr porque Brisas del San Juan es un barrio hermoso hoy en día y vive vive una calidad de gente allí con capacidades viven profesionales porque hemos sacado profesionales ya de allí y de verdad les digo compañeros concejales pensemos en esas personas porque hay que pensar en la guada de verdad hay que la guada otro barrio hermoso otro barrio que va en desarrollo otro barrio que va de la mano con Genaro Restrepo ahí lo llevo y ahí va y también voy por la Cedrona porque la Cedrona también de verdad debe tener la misma oportunidad que todos estos barrios porque todos esos sitios los visité yo en todos los momentos de mi mala vida entonces de verdad que hoy quiero que estos barrios sean barrios acogedores y que todo el mundo pueda ir allí muchas gracias señor presidente por el uso de la palabra tiene razón tiene razón con la general el proyecto suma suma y suma y suma mucho continuamos secretaria señor presidente de esta manera se ha agotado el orden del día agotado el orden del día quedamos citados para el próximo jueves 6 de la tarde agradecemos a Upan Televisión por su comprensión por su paciencia le agradecemos a los asistentes a las barras al alcalde por su intervención al señor gerente que no lo habíamos saludado igualmente al señor secretario de educación que tampoco lo habíamos saludado a Wilson agradecemos a la comunidad andina por habernos escuchado y a los compañeros por supuesto por su participación en democracia en esta sesión feliz noche para todos aupan la televisión de los andinos de los andinos a la ciudad que no lo habíamos a la ciudad y a la ciudad o de los andinos